Bueno, pues esta semana en micrófono abierto tenemos tres entrevistas. Tres. Empezamos con Roberto Nicola y con Dani Blanco. Ya sabes que los tuvimos cuando arrancaban esa aventura por toda Europa, cruzando Europa contra el cáncer. Han vuelto. Y nos vienen a contar cómo ha sido todo esto, las ayudas que han recibido, lo que han obtenido, no os lo perdáis. Nos vamos con Gorka también de Inda Araba. Con Gorka vamos a hablar de esas leyes tan contundentes que han marcado Holanda contra el abandono. Y demás cositas más. Ya sabes que siempre nos vamos luego por un montón de historias. Y tenemos a Jesús Locampo, la tercera entrevista. Jesús Locampo, ese gran periodista, escritor, que bueno, ha querido hablar con nosotros como micrófono abierto. Y nosotros encantados de escucharle. Vais a escuchar anécdotas. Como él os dice, nos vamos a reír. Vamos a hacer un montón de cosas divertidas. Así que nada, ya sabéis, el micrófono abierto esta semana en la 91.8. Soy Siberia FM. Hola, buenos días. Yo soy Roberto Nicolás. Yo soy Daniel Blanco. Y esta semana estamos en micrófono abierto. Y os vamos a contar nuestra aventura en el viaje que hemos hecho. Cruzando Europa para recobrar fondos contra el cáncer. Podéis escucharnos en el sitio de Siberia, el 91.8. Hola, soy Gorkadín de la Lava y esta semana en micrófono abierto vamos a hablar sobre las leyes contundentes contra el abandono que han sacado en Holanda. En Siberia FM, la 91.8. Hola, soy Jesús Locampos. Nos vemos esta semana, o nos oímos, en micrófono abierto. Así me conocéis un poquitín más. Vamos a hablar de anécdotas del periodismo, eso que hablan de la crisis que es mentira, y nos vamos a divertir. Un abrazo.